Centro Comercial Las Misiones Sábado por la tarde un ligero descenso en la temperatura máxima de 27 grados centígrados Condiciones de cielo soleado para los próximos tres días Así como temperatura mínima las primeras horas de este domingo de 11 grados centígrados Y la velocidad del viento para el sábado que aumentará Ojo, tome sus precauciones entre los 36 y los 38 kilómetros por hora Y los dejamos con música de Iggy Azalea y Jennifer López de Curie ¡Gracias!